Japón, 1594 Dos samuráis están trabados en combate con un guerrero vestido de negro Están a punto de morir Estás en un problema, mejor busca una excusa Que te tenemos detectado, la mafia y acusa Tu flow es desastroso, es más ya no se usa Me les colé de entre las sombras, frontera los usa Me muevo con sigilo, ni siquiera nos ven Artistas natos en los platos, en estado zen Cambié las sacas por katanas, peso por el yen Apunto hacia tu frente, estrellas shuriken La mejor mierda en esta élite, rapper shinobi Salieron brujas, yo de cacería como hobby Si la tengo en mis manos, las clavo como Kobe Se la dieron de jefe y no pasaron de lobby Carlos y Tony te trajeron la nueva receta Matamos a esos rappers, estilo de los Zetas Niñas tragando anfetas, puercos con escopetas Y un viaje psicodélico seguido de mis letras Los ninjas eran los guerreros más venidos del Japón Su destreza sobrehumana para la lucha era legendaria El lema de los ninjas era matar o morir Yo salí de entre la nada, tus homies no hacen nada Solo escriben mamadas, se volaron la barda Yo les traje puro chile pa' que desenflamaran Tony y el Carlos, las barras más verdolagas Se que es algo difícil, pero alguien debe hacerlo Yo vengo con más letras que las del alfabeto Tus putas cumplen mis fetiches, las lleno de leche Aquí sales pisao, como un baile en la meche Tus morros bien panques, te juro los reviento Todo lo que yo traigo son los ponches en el momento Un arte fino en el manejo de mis versos Mi flow es inmortal, el tuyo un guiso del anexo Déjate de pretextos, esto suena violento Vine a marcar tu culo como con los chacos y el kendo Déjense de pendejadas, dueños no son de nada Todo el papel se terminó de tanto que la cagan Uno de los enemigos más mortíferos en la historia de la guerra Y hasta ahora oculto en el mayor secreto El ninja ¡Suscríbete al canal!